Un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas, poligonales, paralelas e iguales que se llaman bases, y tantas caras rectangulares como lados tiene cada base. ¿Quieres saber todo sobre ellos? Te enseñamos a fabricar la máquina definitiva para conocerlos a fondo. Para ello necesitarás... Dobla el folio en ocho partes iguales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y escribe... ¡Ayúdate con los clips! ¡Ayúdate con los clips! ¡Ayúdate con los clips!